bueno vamos a explicar cómo funciona la página del club de lectura ferrico garcía lorca para ello lo primero que tenemos a hacer ya que hemos utilizado una base de datos en el xml con sdb pues lo que has no dentro del sdb tenemos que utilizar este programa y lo que has no una vez que ya está arrancado pues lo único que nos va a poner es localhost dos puntos el puerto que estamos utilizando y luego la dirección desde nuestro ordenador porque se usa la dirección de nuestro ordenador simplemente porque la el sdb es un sistema virtual entonces no se puede utilizar para páginas exteriores a menos que tengan un servidor determinado bueno ahora podemos ver aquí hemos implementado el facebook el twitter y una documentación vale la documentación como podemos ver se abre y nos va a mostrar al fondo y nos va a mostrar pues una pequeña portada un poco sin una imagen de inicio y lo que sería el mapa de la web como está diseñada porque se han utilizado esos colores y todo un poco con el tipo de letra y el mapa de agua no un poco de diseño y luego lo que sería la página web mapeado bueno una vez que hemos visto esto que no se puede se puede ver pues vamos a proceder a utilizar ya lo que sean las transformaciones y algunas de las cosas que tienen que ver con ese debe cuáles son estas cosas pues por ejemplo en la introducción de usuarios podamos darle aquí a usuario y nos va a dar todos los usuarios que están ahora mismo en la red no lo que serían los usuarios que pertenecen a tu lectura álvaro antonio david jose maría miguel anselmo pues nosotros podemos además directamente introducir esto es lo que hace el sdb con las transformaciones podemos introducir a partir del código xml x para x query podemos introduciendo nuevos usuarios por ejemplo en el formulario ponemos en ana y mail anna arroba anna puntocom y como dirección pues ponemos por ejemplo madrid no ponemos mucho más vamos a enviar y siempre se va a quedar en blanco entramos de ahí hacia atrás y desde usuario listar los nuevos usuarios y aquí aparece ana de la misma manera podemos ver pues la otro tipo de transformaciones que son como por ejemplo la de listar los libros bueno podemos poner alfabéticos utilizando todos los géneros aquí hay unos 25 libros o sea que como podéis ver vale podemos hacerlo también por autor nos ordena los libros por autor podemos organizar los libros por un tipo de literatura como puede ser el terror fantástica vale fantasía ciencia ficción novela histórica por por ejemplo si la damos novela histórica podemos entrar en a la triste y aquí tenemos dos botones en el cual bueno dice añadir comentario en el cual podemos poner un alias por ejemplo balboa y poner me encantan mis aventuras junto al capitán y ahora pues también que más se podamos ver por para volver sobre nosotros lo que sería un quienes somos sobre el el club de lectura como presentación y un contacto un formulario de contacto donde poder ponerse en contacto con la asociación y poder formar empezar a formar parte de ella o solicitar libros o algún comentario bueno pues eso es cómo funciona la página y espero que os haya gustado ah